Eduardo Montealegre, exfiscal, denunciará a Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta. Bueno, por casos, en este caso, de corrupción. Vamos a escuchar cuál es la denuncia, cuáles son las pruebas que tiene en contra de este señor. Presentaremos una denuncia penal en contra del señor Carlos Pinedo Cuello, quien actúa en este momento como alcalde de Santa Marta. La denuncia que vamos a presentar es por el delito de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante. Esta es la denuncia que presentaremos y aquí contienen o se presentan las principales evidencias que existen en contra del actual alcalde de Santa Marta, el señor Pinedo Cuello. ¿Cuál es el fundamento de esta denuncia penal por concierto para delinquir? Es una denuncia que va a demostrar que en las elecciones regionales del año 2023, específicamente en el Magdalena y en Santa Marta, se revivió el fenómeno de la parapolítica. Gracias.